hola bienvenidos a gabel welcome to gabel boots aquí donde encuentra una gran selección de botas vaqueras de todas pieles y colores si de la mejor calidad directamente de nuestra fábrica en león guanajuato a sus pies si aquí estamos en bronsville texas aquí están situada nuestra tienda hoy quiero hablar sobre nuestra colección clásica vaquera empezando con la bota de avestruz de primera foco el ostrich y la está viendo piel de avestruz original si en color coñac esta está en especial 100% cuero tubo de piel de cabra forro de res por dentro ok alta calidad 100% cuero tan especial ahorita 359 dólares ok la manejamos en coñac en este color coñac en el tabaco aquí está viendo este cafecito tabaco muy bonito el café tabaco ok en en este color que se llama oryx en beige ok este color oryx ok 359 359 dólares ok y en negro mira aquí está la de avestruz en negro foco o ostrich 359 si ok entonces también la manejamos esta horma vaquera clásica no puede faltar la pata de avestruz miren qué bonita la pata de avestruz es una piel muy elegante la pata de avestruz en color negro a 319 dólares ostrich leg genuine ostrich leg 319 319 dólares ok y piel de tiburón aquí tenemos el tiburón shark este lo tenemos a 279 dólares 279 shark en tiburón ok en color negro tenemos los cintos y están viendo los cintos para las botas cinto de pata de avestruz cinto de aquí está ok cinto de avestruz aquí está en color color tabaco si tenemos todos los cintos para las pieles que vendemos en botas ok aquí les quiero enseñar la piel de panza de avestruz ok for peace ostrich o la puntera a piezada ok está en color oryx en este beige está en especial a 219 dólares 219 ok for peace ostrich en color beige en este color tabaco ok en color negro aquí está el negro aquí están viendo el negro y en este color oryx también en panza de avestruz completa también en panza de avestruz ok seguimos con la piel de anguila eos que la manejamos en cuatro colores miren qué bonito está este color de en color miel ok en anguila en anguila en la honey color esta está a 209 dólares 209 es una piel muy de vestir muy formal agarra muy buen brillo gives a great shine en miel en este color vino wine ok look at that miren ok en en tabaco este café chocolate perdón café chocolate miren aquí está sí ok y en negro en negro también no puede faltar el negro aquí está el negro en piel de anguila a 209 dólares muy buen precio muy buena calidad de esta bota ok también quiero anunciarles la promoción en esta piel en la piel de cabra si primero empezando en la horma clásica vaquera que es esta que está aquí la tenemos a 199 dólares y con estas botas ahorita estamos ofreciendo el cinto a mitad de precio en la compra de las botas ok que la manejamos en este color negro y en este color budapest en la compra de estas botas recibe el cinto a mitad de precio es un cinto que ahorita a mitad de precio le va a salir a 27 50 baratos 27 50 de 55 dólares a 27 50 piel de cabra coat y también manejamos la horma francesa french toe ok que es esta que está viendo aquí si esta también es de piel de cabra fíjese ok es un poco más cuadrada en frente de la punta ok es una horma muy elegante muy de vestir muy formal al mismo precio 199 dólares también con la promoción el cinto de cabra este que está a mitad de precio que le viene saliendo 27 50 si ah the promotion we have in the purchase of these goatskin boots you receive this belt half off comes out to 27 50 27 50 ok la manejamos en este color café budapest en negro y miren para que vean aquí está el negro ok miren qué bonito está el negro si y en este es con trebol y esta es sin trebol aquí lisa si la quiere así más sencilla también la manejamos manejamos esas opciones ok también entonces tenemos toda esta gran selección que están viendo aquí todas las nuestras botas es envío gratis a todos estados unidos también cambios retornos son gratis si hay que cambiar medidas no hay ningún problema a nuestra página es gabelle boot puntocom para que los visite